Y llegó nuestro nuevo gel antibacterial de Herba 12 de 250 gramos. Huele rico, es igual al que ya teníamos. ¿Cuál me conviene más? ¿Vale la pena? Pues todo esto lo respondemos y quédate a ver este vídeo porque empieza ya. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Héctor, esto es Diario del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, unboxings, reseñas, respuesta a tus preguntas y en esta ocasión la reseña breve del Natura Herba 12, alcohol en gel antibacterial para manos. Desde que salió la imagen, porque salió hace ya varias semanas, de que iba a... De hecho, mucho antes de que la viéramos en revista, de que estaban preparando un gel antibacterial de Herba 12, porque como siempre sucede, en otros países sale primero que en México y ya lo habíamos visto. La expectativa es alta, o era alta, porque este gel, aunque generó controversia cuando salió, se vendió muy bien. Yo he llegado a vender hasta 20 piezas, así de un solo cliente de este gel antibacterial. ¿Dije jabón? Gel antibacterial, gel antibacterial, porque es muy práctico, porque aunque tiene este olorcito a alcohol, es rico, porque no te reseca las manos y porque lo que buscas tú justamente aparte, pues es que mate gérmenes, ¿no? Entonces llega a Herba 12 con ¿cuál es la apuesta? Si ya teníamos este, pues este que tiene. De entrada, ya pertenece a Herba 12. Al ser alcohol en gel, mata el 99.9% de los gérmenes, por lo tanto, pues nos protege de esa parte. Y ahora en pandemia, con ese tema de coronavirus y demás, es de mucha utilidad. ¿Por qué? ¿Dónde se recomienda? Esto difícilmente quepa en una bolsa pequeñita. Es ya tú ubicas más o menos esta presentación. Creo que vale la pena, si sales en familia y alguien lleva una bolsa grande, un esesero, una maletita, creo que vale la pena llevar ya este en lugar de este, porque este pues ya sería como para toda la familia. Esta presentación es como muy individual, te la puedes meter en la bolsita y no pasa nada. Voy a abrirlo. Me resistí, vean como todavía está el sellito aquí, así que lo vamos a conocer juntos. De entrada, vean como este, y ya lo hemos usado, tiene una consistencia como más espesa. Este se siente más líquido. Mira, inmediatamente lo volteas y se viene. Está como con una textura un poquito más líquida. Ok. Lo voy a tapar para usarlo como se debe. Y pues vamos a ver. Es más líquido, por lo cual hay que tener cuidado a la hora de ponerlo. Ok. Interesante. Ah, no se crean, no se crean. Wow. Mis neuronas ya despertaron. Wow, ok. El aroma, si tú lo hueles de inmediato, obviamente huele a alcohol, pero sí te deja ese aromita característico de Herba 12. Antes de, cuando subí a una de mis historias en Instagram, que ya había llegado, me preguntaban eso, si olía a Herba 12. Sí huele a Herba 12, sí huele a Herba 12, sí es el aroma de Herba 12 y creo que tendría que ser así, puesto que está Herba 12 aquí. Y si algo que caracteriza a Herba 12 es eso, el aroma. Es lo que gusta de Herba 12, es lo que gusta de Herba 12, tanto en desodorantes como en jabón líquido de manos. Yo tengo clientes que son fans del jabón líquido de manos. No tengo clientes fans de otro tipo de jabón que no sea Herba 12. Sí me pueden llegar a comprar los de Ecos, pero que me digan es que este quiero porque esto, esto, esto y esto, Herba 12. Entonces, sí huele, sí huele, no, sí huele, sí se queda el aroma en las manos, sí se queda el aroma en las manos de Herba 12, a mí eso me parece genial. En textura es diferente a esta, no me parece que compiten, tampoco me parece que uno sea mejor que el otro. Si te gusta el alcohol en gel y de natura, creo que ambos cubren el requisito, digamos, de obviamente protegernos, que al final para eso es un gel antibacterial, para protegernos de las bacterias. Pero además, que no nos reseca la piel, tampoco nos la deja grasosas ni pegajosas. Mira, ya me pasé dos veces el gel y cero, o sea, cero pegajoso. No son como de pronto los de muchos supers que, pues, híjole, ya no sabes si es gel o es plastilina o que quieras, es así y todo así pegajoso. No, ¿cuál es el plus o lo que yo veo como poderoso del Herba 12? El tamaño, el tamaño, este es de 50 mililitros, este es de 250 gramos, gramos y mililitros pues no es lo mismo. Tampoco son equivalencias inmediatas, pero suponiendo que fuera más o menos así, sería como 5 veces esto. O entre 4 y 5 veces esto. En precio, creo que vale la pena, porque si este cuesta 33 pesos, lo multiplicas por 5, ya cuesta 150. Y este cuesta 88 pesos, trae 20% de descuento y cuesta 70 pesos con 40 centavos en ciclo 1. Bueno, entonces, si hablamos de, vaya, como precio, cantidad, me iría por el Herba 12. Si nos vamos por practicidad, me iría por el Mini, porque lo puedes cargar en la bolsita de tu pantalón, si es que sale sin nada. Por aroma, me quedo con Herba 12, sin duda, 100 veces, 1000 veces. Y por tema de textura y demás, me parece que son similares. Entonces ya tú decides, como consultor incluso, cuál tú usas para ti mismo. Como lo recomiendo, creo que me basaría precio, cantidad, aroma, para ofrecer el Herba 12. Entonces, practicidad, me voy con el individual de 50 mililitros. Y pues eso, me parece que es lo que debes tener en cuenta. Y cómo lo promovemos, me parece que en esta temporada, los geles antibacteriales, pues se promocionan solos, ¿no? Por desgracia, y digo por desgracia, porque en mi familia política acaba de fallecer una persona que apreciaba, obviamente. Y no dejas de pensar, cuando pasan estas cosas, en la importancia de cuidarte, en la importancia de proteger tu salud, la de los tuyos. Cuando digo la de los tuyos, es que cuando tienes niños, por ejemplo, pues a un niño le dices y le explicas. Y a veces son más inteligentes que uno y se cuidan más, pero se le puede pasar más fácil, ¿no? Dile que vas a la tienda y de pronto se puede salir hasta sin cubrebocas porque les gana más esta inercia de que ir a la tienda. Y lo mismo pasa con el cuidado de manos. Se recomienda que en casa, en casa, en casa, es mejor lavarte las manos. Yo te recomiendo, obviamente, el jabón líquido de Herba 12, que es el que más me gusta. Pero el gel es más recomendable cuando sales de casa, cuando vas al súper, cuando vas a alguna actividad, con tu familia, solo, donde sea. El gel antibacterial. Si usas transporte, incluso hasta si estás en tu auto y demás, siempre es mejor utilizar el gel antibacterial. También por el tema de dinero, tarjetas, etc. Vas al cajero, bla, bla, bla. Pero llegar a casa y lavarte las manos. Esa sería la recomendación. Me parece que es un producto con muy buen potencial. A mí me encantó. Tenía mis dudas, la verdad, pero me encantó. Me encantó, me gustó. Creo que es vendible, es potencial. Le pongo una estrellita natura. Y pues, a darle. Cuéntenme cuántos han vendido, cómo les ha ido. Voy a invertir en un siguiente pedido definitivamente en varios gels de estos. Porque toda la gente que me compraba el mini, creo que le puede llamar la atención este por el aroma. Y por el tamaño y la cantidad. Y pues, a eso le voy a apostar. Entonces, eso sería todo por este video. Te invito a que te suscribas a este canal. A que me sigas en mis redes sociales. En mi Facebook, de lo del consultor Natura. Mi grupo de preguntas y respuestas. Mi Instagram, arroba Héctor Natura. Mi TikTok, arroba soy Héctor Ledesma. Mi página personal, Héctor Ledesma.mx. Yo soy Héctor. Besos al cielo. Y hasta luego.